Roblox, pero tengo que... hacerme pasar por un Noob. Una idea. He un Noob mal dibujado, ¿eh? Intentaré que alguien lo pruebe. Hey, ¿te animas a probarlo? No, Noob. ¿Quieres jugar mi Noob? Ah, es un bacon. ¿Jugarías mi Noob? Claro. Vaya, está un poco mal hecho. Pero no pasa nada, yo te ayudo a acabarlo. ¡Guau! Menos mal que hay personas humildes. Es hora de darle una sorpresa. ¡Hala! ¡Qué pasada! Eh, ¿nos dibujas a nosotros también? Vale. Roblox, pero tengo que... comprar lo que el hater dibuje. Para empezar, quiero que te pongas un disfraz raro. Aj, está bien. Madre mía, este sí que es raro. Lo malo es que es carísimo. Pero un trato es un trato. ¡Vaya, Noob! Ahora quiero que me regales un coche premium en Brookhaven. ¡Hasta la próxima! ¿Qué está haciendo ese? Voy a ver. Intenta superar mi parkour. Hay una sorpresa al final. No, gracias. ¿Puedo probarlo yo? ¡Claro! Allá voy. ¿Serás capaz de darle like y suscribirte antes de que llegue al final? ¿Pero qué? ¡Suscribir! ¡Dop, dop, 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 dop! ¡Yes, yes, yes, yes! Se me ocurrió hacer un minijuego e intenté que alguien lo probase. ¿Puedes hacer mi parkour? ¡Ni hablar! ¿Te animas a hacerlo? ¡Vete de aquí! ¿Puedes probar mi hobby? ¡No! ¿Haces mi parkour? Ok, ¿por qué no? ¡Únete a Please Donate! ¡Te ganaste unos Robux! No, 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 dáselo a quien lo necesite. Va a terminar mi dibujo hasta que vi esto. Mira hacia mí y no te muevas. ¡No, mi dibujo! ¡Me llevó dos horas a hacerlo! No te preocupes, yo te lo arreglo. ¡Me encanta! ¿Me puedes hacer uno a mí también? Sí, quédate quieto y mira hacia arriba. ¡Hala, ya está! Estaba a punto de terminar mi dibujo hasta que vi esto. Parecía ser un camino. Decidí seguir los círculos para ver a dónde me llevaban. ¡Eh! ¿Qué es esto? ¡Pone que vuelva al principio! ¿Pero qué? ¡Helado, helado, helado! ¿Puedo dibujar? ¡De hablar! ¡Eres un bacon! ¿Y a ti? ¿Podría hacer un dibujo? ¡No! ¡Fuera, noob! Nosotros también queremos. ¿Vale? No os mováis. Estaba recorriendo el mapa hasta que vi esto. Si superas mi laberinto, tendrás premio. ¡Vamos! En el momento va bien el bacon. ¡Lo hice! ¡No me lo creo! ¡Que tengo de premio! La sorpresa es que eres un noob. ¡Ja, ja! ¡Adiós, bacon! ¡Ah! Parece que le puso también una frase con el spray. Nadie se merece ese trato. Comenta una cara sonriente si apoyas a los bacons. Encontré a una bacon en Roblox y se me ocurrió decirle, lo que dibujes te lo compro. Al principio se le veía un poco noob. No sabía que estaba dibujando, pero me di cuenta de que era un coche. ¡Oh, no! ¡Mi coche premium! ¡Está bien! Algo empezó a dibujar un Robux. ¡Espera! ¡33 Robux! ¡Madre mía! ¡Me quedo pobre! Roblox, pero tengo que... ...comprar lo que Bacon dibuje. Para empezar, quiero que te compres una camiseta de noob y te la pongas. A ver si encuentro alguna. ¡Anda, aquí está! ¡Oh, no! ¡Me voy a quedar sin Robux! ¡Hecho! Ahora seré bueno. Quiero que todo el mundo deje su like y se suscriba. ¡Sú, vamos! Por último, quiero que los que están viendo esto comenten una cara sonriente y contestes a unos cuantos. Estaba tranquilamente dibujando hasta que de repente vi unas líneas. Decidí seguirlas y resultó ser un laberinto. Así que fui por el camino. ¡Hala! Tengo que dibujar aquí. Dibujaré el nugget. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?